Hola, bienvenido o bienvenida de nuevo. En esta ocasión vamos a crear nuestro primer usuario. Recordemos que ya tenemos un usuario creado que es el administrador. Ese usuario por defecto se crea durante el proceso de instalación de la mesa de servicios. Al ingresar al panel de administración y dar clic en el menú usuarios, vamos a darnos cuenta que nos va a mostrar efectivamente solamente el usuario, el nombre que le hemos definido, el nombre de la cuenta con la cual ingresamos, el correo electrónico. Cabe resaltar que los usuarios, todos los usuarios, si así lo deseamos, pueden tener un solo correo electrónico. ¿Con qué finalidad se hace? Para ahorrar recursos tecnológicos al crear cuentas de correo electrónico por cada usuario que va a tener la mesa de servicio. Obviamente esto depende mucho de las políticas internas de la compañía. Por mi parte, recomendamos que si tenemos un departamento comercial, todos los comerciales tengan un solo correo electrónico y cada uno de ellos tenga una cuenta independiente dentro de la mesa de servicio. ¿Con qué finalidad lo hacemos? Si tenemos una fuerza comercial de 20 cuentas o de 20 usuarios, vamos a manejar 20 cuentas de correo electrónico y todo lo van a gestionar a través de la mesa de servicios. ¿Qué sucede? Esas 20 cuentas se pueden resumir y se pueden limitar solamente a una. Como al fin y al cabo, todos van a manejar la mesa de servicios, van a manejar y van a gestionar todas las partes comerciales desde la mesa de servicios, el correo electrónico solo sería para la recuperación de la contraseña, nada más. El resto se manejaría directamente desde la mesa de servicios, se le respondería al cliente directamente desde la mesa de servicios, se recibirían las respuestas del cliente desde la mesa de servicios, se recibirían los radicados, se recibirían los adjuntos en la mesa de servicios. De esa manera ahorramos una gran cantidad de dinero creando cuentas de correo electrónico. Bueno, ahora sí, tenemos en este menú, vamos a ver en esa pantalla, nuestra pantalla de crear cuentas, el nivel de acceso, normalmente siempre se recomienda que exista un solo administrador, nada más, si está activo, si está protegida, cuando fue creada y cuando fue la última vez que ingresó este usuario. Podemos también filtrarlos por el inicio de su palabra, si están desactivados, si están inactivas, podemos ocultarlas, podemos mostrarles desactivadas, podemos buscar específicamente un usuario, etc. Esto es la barra de búsqueda de las cuentas de usuario. Bueno, vamos a crear una cuenta. Nombre de la cuenta, en ese momento vamos a colocar soporte1. Nombre real, usuario de soporte1. Correo electrónico vamos a colocar soporte. El nivel de acceso, importante, que el nivel de acceso que se cree o que se defina, deba siempre ser espectador, con tal de que el usuario no tenga permisos de nada, a excepción de aquellos usuarios que nosotros deseamos que sean de mayor nivel. ¿Por qué? Ese nivel de acceso será sobre la mesa de servicios, sobre el global de la mesa de servicios, este nivel de acceso. Es por eso que siempre se recomienda que sea espectador. Si tengo un usuario con mayores privilegios que me va a ayudar a administrar la mesa de servicios, ok, nos vamos para manager, pero nunca como administrador. Vamos a dejarlo como espectador. Vamos a crear usuario y vamos a evidenciar algo. Vamos a esperar un momento. Quiero que te des cuenta en algo. Voy a acabar de hacer un correo electrónico. Te lo voy a mostrar. Este correo electrónico. Mira el correo electrónico que me he creado. El usuario Frank Sanabria ha creado una cuenta para ti con el usuario Soporte1, con el nombre de usuario Soporte1. Para terminar de completar tu registro, por favor visita la siguiente URL. Estés seguro de ingresar una sola línea. Entonces, copiar. Vamos a ingresar como nueva ventana privada. Vamos a pegar esto acá. Y el usuario, efectivamente, ya estamos acá adentro. Vamos a dejarla acá a un lado. Me dice contraseña. Definimos la contraseña. Confirmamos la contraseña. Y listo, actualizar usuario. Si desea cambiar mi correo electrónico, lo puedo hacer. Ahora ingresamos con el usuario Soporte1. La contraseña que le he definido. Ingresamos los carácteres. E iniciar sesión. Listo. Ya tenemos acceso al espectador. Como usuario espectador. Te vas a dar cuenta que no tengo absolutamente nada o no tengo posibilidad de ingresar a radicar solicitudes. No puedo ver la solicitud que está creada. ¿Por qué? Porque la solicito que está creada en este preciso momento. Está asociada a un proyecto llamado mantenimiento. Y ese proyecto mantenimiento, yo no lo tengo asociado como usuario Soporte. Así que tengo que asociarlo al usuario Soporte. Vamos ya, podemos cerrar esta ventana. Ese hash o esa URL solamente es válida una sola vez. Ingresamos al usuario Soporte. Y lo asociamos al proyecto que queramos. Entonces, pertenece a la área de tecnología. Pertenece al área de Soporte, pero como espectador. ¿Listo? Mira que lo dejamos como espectador. ¿Por qué? Porque él solamente va a poder gestionar el área de mantenimiento. ¿Vale? Pero él necesita ver la estructura o el árbol del departamento de tecnología. ¿Listo? Pero no va a poder ver implementación, no va a poder ver desarrollo. Entonces, mantenimiento. Y acá, como yo soy de Soporte, Yo soy especialista. ¿Vale? El espectador solamente va a poder ver las solicitudes públicas. El informador va a poder radicar las solicitudes en los proyectos los cuales los tenga asociados. El actualizador va a poder modificar la solicitud, más no la va a poder dar trámite. El especialista es la persona que le da el trámite. Este es el técnico, es el gestor. Vamos a dejarlo como especialista. El manager es como el supervisor o el coordinador del proyecto al cual le corresponda. Y el administrador es el administrador del proyecto. Ojo, que este administrador es el administrador directo del proyecto, más no de la mesa de servicios. El máximo nivel que nosotros recomendamos darle a un usuario entre un proyecto es manager. Vamos a dejarlo como especialista. Le vamos a agregar usuario. Listo. Ya tiene tres proyectos asignados. Vamos a verlo. Vamos a F5. Listo. Vemos que ahora sí me aparece la solicitud que me corresponde. ¿Por qué? Porque pertenece al proyecto mantenimiento. Vamos a ver que me muestra el árbol. ¿Cierto? Si nos vamos para tecnología, si nos vamos para soporte y si nos vamos para mantenimiento. Y vamos a ver algo curioso acá. Mire que en soporte no puedo crear un ticket directamente en tecnología. Tampoco puedo crear un ticket. Pero en mantenimiento sí puedo crear tickets. ¿Cierto? Por el nivel de acceso. Recuerda que en soporte y en tecnología lo dejamos como espectador. ¿Listo? Ya obviamente que si yo me coloco acá también en el departamento. Vamos a colocarlo acá. En el departamento de implementaciones va a colocarme como informador. Al ser informador es la persona que reporta. Vamos a ver que ahí no está. Vamos a darle F5. Ahora tenemos implementaciones. Puedo radicar solicitudes. Prueba. Prueba. Pero vemos que no puedo asignarla. No puedo darle gestión. A diferencia de la solicitud número 1. A la cual yo soy especialista en ese proyecto. Yo tengo más opciones. Puedo asignarlas. Puedo moverlas. Puedo clonarlas. Etcétera. ¿Ok? De esta manera nosotros al crear un usuario. Estamos designándoles unos niveles de acceso y unos permisos. En la parte inferior vamos a tener cuál es el proyecto predeterminado de él. Vamos a darle en todos los proyectos. Información adicional como si se le llegan notificaciones de correo electrónico. Si se le genera un orden de conversación o de notas. Retardo de dirección significa cada cuánto tiempo se demora en aplicar un cambio. Retardo de actualización es cada cuánto me demora en actualizarme la pantalla. El navegador. Por si quiero ver un ticket. Nuevamente lo recomendamos que se dé cada 5 minutos. Y la zona horaria y el idioma. El idioma lo detecta de forma automática. En ocasiones el navegador afecta. Así que siempre lo llamamos en español. Ya que el navegador ocasionalmente por debajo viene como inglés. ¿Listo? Ahí ya hemos creado nuestro primer usuario. Vamos a crear un segundo usuario. Pero esta vez vamos a asignarlo a un proyecto de una forma distinta. Esta es la forma recomendable y fácil. Vamos a hacer nuevamente usuario. Crear cuenta. Nombre cuenta. Implementador 1. Nombre real. Implementador. Correo electrónico. Implement. Soporte. Arrobas. Y punto ceo. Nuevamente lo damos como espectador. Listo. Vamos a cerrar acá sesión. Acá me llegó nuevamente el correo electrónico. Voy a copiar la URL nomás. Ya viste como llega la URL. La contraseña. Esa opción que te das cuenta que uno puede eliminar su propia cuenta. Es una opción que se habilita directamente en la configuración durante el proceso de instalación. Implementador 1. O sea, se puede quitar si es nuestro deseo. ¿Y cuál opción hablo? De esto. Yo lo puedo quitar si es mi deseo. En este momento lo tengo habilitado en la configuración global de la mesa de servicios. Listo. Mira que el implementador ya tiene acceso. Vamos a ver que no tiene ningún proyecto asociado. Ahora vamos a ingresar al proyecto implementaciones. Y vamos a asociar a ese usuario. Implementador. ¿Cierto? Nivel especialista. Y agregar usuario. Vemos que este proyecto de implementación ya tiene un usuario asociado. Que es el usuario de soporte. Vemos que aparece como informador. Ahora. Si nos vamos. Damos F5. Vamos a darnos cuenta que tenemos un ticket nuevo. Número 2. No vemos el número 1. ¿Por qué? Porque es que el número 1 le pertenece al área de mantenimiento. Ingresamos. Y vemos que le podemos dar trámite como gestor a este ticket. Vamos atrás. Ahí lo tenemos. Aprovechando que estamos acá en la parte de cuenta del proyecto. Vamos a ver que tenemos un botón que llama. Mostrar usuarios con acceso global. Damos clic allí. Y vamos a ver que está el usuario administrador. Es el administrador. O son los usuarios que tienen acceso globales. Si nosotros le damos acceso manager. A nivel global. Cuando estamos creando la cuenta. Pues va a tener acceso global a todos los proyectos. Así que debes tener mucho cuidado. Con eso. En el siguiente video. Vamos a ver un poco lo que es la configuración de niveles de acceso. Para nuestros usuarios por proyectos. Así que nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Gracias.